La historia suele contarse en generalidades, pero la escribimos jornada tras jornada los seres humanos a través de nuestras vidas. ¿Cómo contar la permanencia de la cultura china en Cuba luego de las oleadas migratorias del siglo XIX y XX, sino a través de la experiencia vital de los chinos que llegaron a esta isla del Caribe y sus descendientes? Cuando me preguntan, yo siempre digo de forma jocosa, yo soy la primera mezcla, y es que, bueno, como decía, tengo ascendencia china, y bueno, también por mi madre de Cataluña, de Barcelona, de españoles, entonces ahí está esta mezcla de raza, de cultura en Cuba. Una cultura milenaria, abuelos y un padre orgulloso están en la raíz de esta historia. A tierras cubanas llegó el bisabuelo de Xochitl en la década de 1920. A la prosperidad en Cuba siguió el matrimonio en China y de nuevo el regreso al Caribe. De esa unión nació el abuelo en La Habana, de quien las fotografías en la escuela cubana de Gusú hablan de su fortaleza y maestría en las artes marciales. De acuerdo con las costumbres chinas de la época, a través de retratos se concertó el matrimonio con la abuela de Xochitl, quien residía por entonces en el sur del gigante asiático. De la unión, una vez consumada en Cuba, nacieron cinco hijos, el mayor, Jorge Antonio, padre de Xochitl. Mi padre me puso el nombre de Jorge Antonio, porque él era muy admirador de Antonio Maceo. Y me ha pedido por parte de Padre Alay y por parte de Madre Jó. Desde pequeño, mi madre me enseñó a mí la escritura y el idioma chino, cantonés, porque nuestra ascendencia de origen cantonés. Pero siempre me decía que estudiara el mandarín. Y así lo hizo. Aprendió el mandarín en el casino Xunhua en La Habana y en la escuela de idiomas Abraham Lincoln, de mano del profesor Héctor Fong. Más tarde, en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas, impartió clases y llegó a ser lo que él llama un profesor hecho a la marcha y no de carrera. Ahí estuvo mi madre anteriormente impartiendo clases. Y cuando ella se jubila, pues nos deja a mi hermana y a mí, que también ella es estudiosa del idioma, impartiendo clases. Mi hermana impartió clases a los niños y yo a los adultos. Como forma a mí me enseñó mi madre el estudio de idioma chino, yo también incurqué esa tradición a mis hijos. Pero la vocación de enseñar, al parecer, también es herencia y patrimonio en la familia Lai. En la casa nosotros, desde niños, empezamos a recibir esa influencia del idioma cantonés, como mandarín. Puesto que mi abuela nos llamaba a veces, bueno, pues, venga, lávense las manos, saiz out, o arriba, está lista la comida, a comer. Y así íbamos nosotros aprendiendo de forma natural esta frase en chino. Y también la escritura de carácteres chinos, que no era fácil a mi edad porque éramos bien pequeños. Bueno, posteriormente, aquí en el barrio chino, en la Casa de Artes y Tradiciones China, también mi abuela, como parte de lo que hoy se llamaría un taller comunitario, impartía clases, no solo para estos niños descendientes, sino también para los niños de la comunidad, sin distinción. Y, bueno, ya ahí yo era más grande, ¿no?, adolescente, y ahí la ayudaba a ella y era como especie de un monitor. Ya en su juventud, Xochitl viajó a China, como parte de una beca del gobierno de ese país, a cursar estudios de nivel superior del idioma. Una oportunidad también para conocer a su familia en aquella nación. Lo más familiar con la familia en China, y rasgos similares acá con la mía, la cubana, era el acento a la hora de hablar, era prácticamente el mismo. Me recordaba a los años de infancia, mi abuela cuando me hablaba en su dialecto, y también la comida, la culinaria, ese sabor era el mismo. Aquí en Cuba, padre e hijo siguen cultivando el amor y respeto por su cultura originaria, sin dejar de sentirse cubanos. Traté de que la cultura que me enseñaron mis abuelos y mis padres, tras dárselo a mis hijos. El respeto, la disciplina y la dedicación al estudio. En el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana, sigue Xochitl y Sánchez compartiendo el legado de la cultura de sus ancestros chinos. Daili Pérez Guillén, Cubavisión Internacional.